El Estadio Municipal Nou de Castalia acogía el duelo correspondiente a la jornada número 2 de la Liga Smart Bank entre el Club Deportivo Castellón y el Málaga Club de Fútbol. La más clara del partido la iba a tener el Castellón con ese remate franco pero muy defectuoso de su delantero referencia, Juanto. Aquí va a llegar el único tanto del partido, un auténtico golazo. Esto nunca sabremos si queriendo por la reacción de Ramón Enríquez no parece que eso tuviera la intención de ser un disparo pero el golpeo con el exterior de su bota derecha terminó siendo el gol de la jornada y probablemente uno de los más bellos de la temporada. Aquí lo intentaba Escasia, balón parado, el rechace lo cogía el zurdo francés del Málaga, Gianni Rahmani, su remate muy defectuoso, no encontraba portería. Isham entró y se lesionó en la primera jugada, estuvo el Málaga con un jugador menos todo el tiempo añadido. No iba a encontrar el tanto del empate el Castellón pero ese gol iba a ser anulado por fuera de juego hasta cuatro futbolistas locales estaban en posición antirreglamentaria. Aquí la volea de Gus Ledes, la buena parada de Dani Barrio iba a ser una de las últimas del conjunto castellonense al final de los 90 minutos. Los tres puntos se fueron hasta Málaga, Castellón 0, Málaga Club de Fútbol 1.